creo que ustedes saben perfectamente a cuál poderosa familia me estoy refiriendo y cuando usted cae en cuenta de que esto se trata no de quién es el candidato de ese partido sino más bien a quién pertenece esa organización política que reitero pertenece a una poderosa familia dominicana conoce de la mano de julio lama y un servidor total life change o total life change una experiencia de negocios que le ha cambiado la vida a miles de personas en toda américa latina y estados unidos escríbenos al 849-638-8652 y aparta tu cupo en una reunión presencial con julio lama y un servidor para que conozcas tlc o total life change milton morrison sale diciendo que él apoya la reelección de luis abinader se supone que tratándose de un funcionario del gobierno esta declaración no debería suscitar la más mínima sospecha pero hay quienes ya de inmediato lo están acusando de ser traidor algo que en política no es poca cosa por más que se habla aquello del transfugismo y todo eso recuerden una frase que dice amo la traición pero desprecio al traidor al político no le conviene que lo tilden de traidor sin embargo a milton morrison le están diciendo eso por el hecho de que su partido se ha convertido en la plataforma presidencial de rafael paz quien hace unos días sorprendió a toda república dominicana dejándonos saber que abandonó el pld entiéndase lo que josé la luz llamó el colmado de danilo madrina el detalle es que antes de llamar traidor a milton morrison y esto no es una defensa de él esto es pura estrategia política descubierta tras un ejercicio de no tragarse las cosas de manera lineal usted tiene que tener en cuenta que milton morrison es apenas la cara o fue la cara visible de ese proyecto de país posible la cara ahora lo será rafael paz ese partido es un proyecto de un grupo empresarial ese partido es una jugada de poder de una familia de peso en la sociedad dominicana creo que ustedes saben perfectamente a cuál poderosa familia me estoy refiriendo y cuando usted cae en cuenta de que esto se trata no de quién es el candidato de ese partido sino más bien a quién pertenece esa organización política que reitero pertenece a una poderosa familia dominicana pues entonces las cosas comienzan a aclararse y ya de repente descubrimos un camino a transitar por el cual milton morrison no necesariamente es un traidor sino más bien todo lo contrario paso a explicar no sólo milton morrison apoya la reelección de luis abinader también la familia a la cual pertenece el proyecto país posible y lo que se puede ver a simple vista como una traición al prestarle ese partido a un ex digamos miembro del comité político del pld es lo contrario porque aquí lo que se está haciendo es llevando a cabo una estrategia fragmentar tanto como se pueda al partido de la liberación dominicana para que ante un escenario de división del prm hipótesis y posibilidad que ya se está planteando porque esa misma élite no quiere ceder ante las paces la apuesta es mira por más que este partido que está en el poder se divida vamos a apostar a fragmentar tanto lo más posible al partido opositor en este caso el pld y resulta que en ese partido hay un grupo que no está ni con francisco domínguez brito que no está con abel martínez y menos aún con margarita la candidata de danilo y ese grupo sin embargo a pesar de no estar con ninguno de ellos es adverso a la hegemonía de danilo medina y rafael paz es apenas el primer paso para fragmentar al pld para dividirlo más lo estoy diciendo hoy vienen más fisuras en el pld vienen más fragmentaciones en el partido de la liberación dominicana rafael paz no será ni el primero ni el único ahora bien porque se da la necesidad de dividir constantemente al pld esto también tiene que ver con dinero señores esa familia de las que le hablé que es la propietaria de país posible no le fue muy bien en los gobiernos de danilo medina no es que no hayan hecho dinero pero en el año y pico que tiene este gobierno tengo para decirles que les ha ido mucho mejor que en los ocho años de danilo por lo tanto esa familia está muy interesada en que luis abinader se mantengan el poder porque les está yendo muy pero muy bien por eso es señores que es un error ver a milton morrison como un traidor del presidente luis abinader milton morrison simplemente está siendo cónsono con los intereses de esa familia que casualmente coincide con los intereses de él que es que luis abinader se mantenga en el poder y lo de rafael paz no es más que una estrategia más que va en esa línea apostar a la división constante del pld además y esto ya lo dejo de colofón mientras más cabezas pensantes usted tenga en el juego de poder más difícil será unirlas o que ellas se entiendan en una etapa decisiva anoten eso porque aquí se está hablando de una gran alianza en el 24 para poder aplastar o vencer al presidente pero la realidad es que mientras más perfiles presidenciales usted tenga atomizados en organizaciones distintas más difícil es la tarea de convencerlos a todos para que apoyen un solo candidato ojo con eso que eso también es parte de la jugada esa jepeta lexus que ves en tu pantalla ahora mismo nos la hacen llegar a través de los clasificados de impolíticamente correcto tú también puedes hacerlo al 849-638-8652 también puedes por ahí vender tus apartamentos casa etcétera pero miren esa jepeta es una lexus 450 del año 2021 el precio muy por debajo de lo que cuesta en el mercado escríbanos al 849-638-8652 y les daremos más información energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida si llamas ahora mismo a ser solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas descubre qué tanto puede hacer por ti el sol una sola inversión una solución para toda la vida con ser solar farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos muy pronto en puerto plata aún tiene los medicamentos a un 20 por ciento de descuento y abierta del lunes a domingo farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos vámonos con el análisis de adrián lebrón oviedo e inmediatamente después de adrián lebrón oviedo nos vamos con el análisis de alfredo de la cruz es importante que sepas que impolíticamente correcto crece y que más voces y caras del análisis de la política y el juego de poder estarán pasando por esta plataforma vámonos con adrián lebrón y luego con alfredo de la cruz opinen ustedes también sobre los análisis que tienen para ustedes estos comentaristas adrián lebrón oviedo nuevamente señores para impolíticamente correcto y nos tomamos la oportunidad de mirar hacia el litoral del partido de la liberación dominicana allí hay de todo un dinamismo creado por el torneo interno la competencia interna por la candidatura presidencial de ese partido vemos que hay tres candidatas hembra mujer y dos varones está francisco domingo brito domingo espíritu abel martínez durán karen ricardo margarita sedeño y maritza hernández ahí tenemos a cinco precandidatos tres mujeres y dos hombres de esos cinco se puede decir que francisco dominguez brito y abel martini han estado trabajando desde hace bastante tiempo en la base de ese partido margarita sedeño de fernández ha salido es la última es la última precandidata que se sumó a la competencia y está concitado gran entusiasmo principalmente por los medios de comunicación que una figura como ella que fue ocho años primera dama y ocho años vicepresidenta de la república y siempre ha estado en primer plano lógicamente va a generar mucha atención de los medios de comunicación margarita es una mujer que ya en la sociedad ha tenido tiene idea de su perfil de su personalidad y está tratando entonces de quedarse con la candidatura muchos rumores de que si el presidente el ex presidente danilo medina está apoyando a margarita que si es la candidata del presidente que si de pronto esa es la candidata del partido y el presidente danilo mediano se ha estado reuniendo con todos los precandidatos pero ustedes saben que en política los rumores no se detienen los rumores no se detienen ahora qué sucede con este torneo interno en el partido de la liberación dominicana eso ha generado un dinamismo y una vuelta de muchos miembros y simpatizantes de ese partido que están teniendo contacto con esos precandidatos y mal o bien si bien es cierto que algunos se han ido hasta la fuerza del pueblo mal o bien este dinamismo que tienen los precandidatos hace que se recobren lealtades y que ese esa base esa base que tiene el partido de la liberación dominicana el que ha tenido y ha construido los años de gobierno bueno recobren una parte de ese apoyo por otro lado vemos que desde la fuerza del pueblo se hace un esfuerzo más por como lo veo yo fustigar al PLD que por hacer oposición a veces veo vemos a la a muchos miembros de ese partido eh que yo más que un partido lo veo como una especie de de club de admiradores yo veo a la fuerza del pueblo como una especie de club de fans club de fans de eh leonel fernández que para ellos es una especie de de dios es una especie de de personaje mítico que la república dominicana el corazón de la nación late en el pecho de leonel yo no quisiera saber en un momento que que el presidente de leonel fernández le pueda pasar algo porque hay muchas personas que 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 si al presidente le pasa algo no sé que para ellos es leonel lo que entra en mal me recuerdan a los seguidores de los caudillos de la primera y la segunda república los seguidores de leonel fernández me recuerdan a los a los seguidores de los caudillos de la primera y la segunda república que era su 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 gallo o ninguno su gallo o ninguno el mío es el más apto el mío es el que tiene la capacidad el mío es el que tiene la preparación el mío es el que tiene el valor el mío es el que tiene el conocimiento y después de eso no hay más nada todos sabemos como terminó la primera y la segunda república todos sabemos como terminó creo que es un liderazgo que debe de ir siendo puesto a un lado ese tipo de liderazgo mesiánico creo que es perjudicial para la sociedad en sentido general porque para el sistema democrático no importa en qué partido se geste pero creo que termina siendo nocivo porque evita que los ciudadanos puedan renovar sus lealtades y la visión de lo que es la buena política o la renovación de las enfoques políticos porque no es verdad que un hombre sigue siendo la referencia hasta que muera de lo que es gobernar una nación yo no creo que eso sea correcto eso se compró con Balaguer se compró con Balaguer y el partido reformista lo pagó muy caro esa visión entonces es un partido donde no existe competencia no existe competencia democrática porque es el caudillo un caudillo especie un caudillo megalómano de Nero Fernández y entonces se comparan oigan oigan qué dicotomía tiene la fuerza del pueblo por un lado califican al P al partido de la liberación dominicana de el viejo partido el viejo partido que tiene cinco candidatos tres mujeres y dos hombres que nunca han sido presidente todos más jóvenes que Leonel pero ese es el viejo partido entonces ellos son el nuevo partido pero tienen a Leonel Fernández que ha sido presidente tres veces y que lógicamente es un mago que ya le vieron todos los trucos un mago que se le conocen todos los trucos ese no es ese es el partido nuevo la fuerza del pueblo con Leonel Fernández es el partido nuevo y el PLD es el viejo partido con tres mujeres precandidatas y dos hombres más jóvenes todos que Leonel es una dicotomía un poco extraña tú decirle viejo a algo pero el candidato tuyo es quien ha gobernado el país tres veces que podemos hacer un análisis sobre los éxitos de esas gestiones y no hay que regateárselo a Leonel los logros de Leonel Fernández pero ya pero está bien felicidades lo hiciste bien te reconocemos los aportes eres un intelectual eres una persona con grandes condiciones pero ya la república dominicana no puede comprometer su futuro a que exista una persona las grandes democracias de la humanidad han podido sobrevivir por eso porque no se han atado a la visión de alguien solamente entonces yo pienso que en este momento el proceso interno en el partido de la liberación dominicana va tomando forma va tomando cuerpo veremos quien termina ganando la elección yo pienso que si el partido de la liberación dominicana vota bien vota de manera inteligente por Francisco Domínguez Brito que para mi es el candidato que reúne el compendio de condiciones profesionales políticas humanas éticas más sólido de entre todos sus candidatos todos son buenos todos tienen capacidades de experiencias y competencias pero pienso que en Francisco Domingo Brito se da una mejor mezcla de todas esas condiciones de fortalezas profesionales fortalezas blandas capacidades políticas y experiencia de estado entonces de pronto derivaría en el mejor candidato desde el punto de vista de una organización que pretende renovarse que pretende relanzarse a la en el 2024 se le debe recordar en ese mismo orden a este gobierno que la oposición la oportunidad que tiene es ver recoger el posible y el la visión que se tiene hoy de que el gobierno está siendo ineficaz el gobierno está siendo ineficaz porque no está dando respuesta a los problemas que la gente exige y desde ahí señores desde ahí es que se va a construir una candidatura de la oposición con esa base es que es que la oposición puede ganar la elección sin importar cuánto hagan ellos va a depender de qué tan bien lo termine haciendo Luis hasta la próxima vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto mírenlo ahí esa onda serie B de oportunidad año 2019 es la versión full asientos en leather sensores tienes un roof asientos eléctricos por cierto no se me puede quedar eso y el baúl es totalmente electrónico se abre a distancia etcétera y está a un precio de unos 35 mil 500 dólares puedes testear en el mercado y comprobar por ti mismo que es un muy buen número escríbenos al 829 396 8652 repito 829 396 8652 nos escribes por ahí para ver el vehículo y si estás interesado en aprovechar esta oportunidad Honda CRB año 2019 tú también puedes hacernos llegar tu clasificado al teléfono o al whatsapp 849 638 8652 pero para entrar en contacto directo con el vehículo 829 396 8652 miren amigos hay hechos que están guardados en la historia y que cuando uno hurga en ellos parecería encontrar en estos gráficos casi exactos de sucesos que están ocurriendo en el presente por qué digo esto bueno ahora mismo el mundo está en ascuas con el conflicto bélico que se está desarrollando en Europa del Este específicamente en Ucrania y que involucra por occidente a Estados Unidos el Canadá y la Unión Europea con Rusia en Ucrania usted dirá pero pero allí quienes están enfrentados es Rusia que ha invadido Ucrania sí esa es la imagen más cercana más próxima pero si usted hace un acercamiento y amplía pues puedes ver que es teatro de operaciones del enfrentamiento entre Rusia y Occidente pero por qué digo que cuando usted busca en la historia encuentra imágenes muy parecidas tiene que ver con una guerra que existió por allá a principios del siglo XX y es la invasión de Finlandia por parte de la antigua Unión Soviética en el año de 1939 la Unión Soviética de entonces invadió Finlandia Finlandia había pertenecido al Reino de Suecia luego fue conquistada por el Imperio de los Ares que gobernaron Rusia luego Finlandia adquiriría su independencia y en este proceso era un país relativamente nuevo un estado nuevo pequeño la Unión Soviética alegando necesidades de seguridad como ahora alega Rusia con Ucrania demandó de Finlandia el canje del territorio de la Karelia por otro territorio esta es una región muy rica la Karelia pero en el relato de la Unión Soviética estaba muy próximo a una ciudad soviética que se llamaba Leningrado que en la actualidad está ahí y se llama San Peterburgo alegaban que la escasa distancia de la frontera agravaba los problemas de seguridad y demandó de Finlandia el canje de estos territorios para salvaguardar la seguridad de Leningrado obviamente Finlandia se negó a ello porque esta era una región muy rica y lo que le estaban dando a cambio no equivalía ni al 40% del valor que tenía estratégico y económico la Karelia en fin el Kremlin de aquella época perdió los estribos e invadió el pequeño estado de Finlandia esa guerra inició en noviembre de 1939 es conocida como la guerra de invierno las tropas soviéticas pensaban en el Kremlin que iba a ser una pasada como igual le está sucediendo en Ucrania pero las tropas los ejércitos de ese pequeño país Finlandia plantearon y desarrollaron un nacionalismo iniciaron frente a las tropas invasoras y prolongaron la guerra más de dos meses obviamente por la abrumadora ventaja de tropas equipamiento militar armas y todo eso estaba era un asunto de tiempo para la unión soviética imponerse sobre este pequeño estado pero la valentía el valor de las tropas del ejército de Finlandia el valor de los ciudadanos le hicieron frente a ese poder invasor y el prestigio internacional de Finlandia creció un estado nuevo que no conocía a nadie de así a frente el pleito de David contra Goliath y en ese haciéndole ese frente subió su prestigio el nacionalismo creció y si bien la unión soviética la tropa soviética se impusieron sobre Finlandia al cabo de dos meses y medio de batalla y le arrebataron la carelia y otra parte del territorio entre un 10 y un 15% pero Finlandia conservó su soberanía sobre sí mismo y la unión soviética le obligó en las capitulaciones los términos que pusieron fin a la guerra a que se declarara neutral pero esa esa valentía esa gallardía de sus ciudadanos y la valentía de su ejército hizo que se les respetara el prestigio de Finlandia ante su enemigo la unión soviética y ante el mundo creció entonces si bien le excindieron la carelia todo el otro territorio preservó su soberanía Finlandia preservó su soberanía sobre él y entonces esto llevó a que solo la unión soviética le exigiera y le impusiera una neutralidad que Finlandia tenía de entonces por lo cual no accedía no entraba a la a la a la OTAN y ese tipo que su acuerdo lo obligaban a ser neutral entonces bajo ese esquema Finlandia pudo desarrollar una democracia y un progreso que se puede ver en sus índices en sus índices de bienestar humano o índices de desarrollo humano ¿por qué traigo esto a colación? porque ese hecho es muy parecido a lo que está pasando sucediendo hoy en Ucrania ¿por qué traigo a colación este ejemplo de la historia el caso de Finlandia? bueno porque algo muy parecido está ocurriendo en Ucrania ahora con Rusia precisamente que era el poder en la época de la Unión Soviética sobre las otras 14 repúblicas ahora la Federación Rusia desde el Kremlin enalvolan los imperativos de seguridad para Rusia en sus fronteras occidentales entonces bajo esos esos imperativos Vladimir Putin ha hecho una serie de demandas como que Ucrania se declarara neutral y dejar a un lado su deseo de integrarse a la Unión Europea o de adherirse a la OTAN la Organización para el Tratado del Atlántico Norte todo esto al no tener una respuesta positiva de Occidente y el presidente Zelensky seguir buscando la adherencia a la Unión Europea lleva a Vladimir Putin a invadir a Ucrania un poder descomunal ante un país que obviamente tiene menos capacidades y recursos militares en ese sentido al igual que la Unión Soviética de 1939 Vladimir Putin hoy sus estrategas sus generales pensaban que la invasión a Ucrania era una pasada 48 horas mínimo máximo 72 horas y el país estaría controlado en términos militares pues no no ha sido así entonces dado que si bien el ejército luce en cierta manera empantanada hemos de suponer o proyectar que por la superioridad numérica de recursos y medios es muy probable que sea solo cuestión de tiempo para que aquel ejército invasor se imponga sobre las defensas y el nacionalismo ucraniano pero ya Ucrania y sus ciudadanos las fuerzas armadas ucranianas tienen hoy un prestigio global su presidente su ciudadano que han demostrado un nacionalismo y un valor espartano entonces podríamos traer aquel ejemplo aquella imagen de la historia hoy para buscar una solución a la crisis en Ucrania en ese sentido entendemos que Ucrania debe hacerse a la idea de perder parte del Donbass en este caso las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugan y para evitar que le establecan un bichí allí dentro de su territorio con un gobierno títere en Kiev que responda a control remoto al Kremlin entonces lo más adecuado es que Ucrania desista de su interés de pertenecer a la Unión Europea e integrarse a la OTAN y se declare neutral de esta manera Ucrania podría preservar su soberanía preservar su prestigio y preservar su democracia lo que le permitiría transitar por senda de progreso y desarrollo para su población y de esta manera regresaría la paz a esa parte del mundo a Europa del Este lo que significaría de manera instantánea la paz mundial y estos sobresaltos que ahora estamos sufriendo a nivel global todos así podrían terminar ¡SUSCRÍBETE! ¡FORNÁNDE! ¡FORNÁNDE! ¡Suscríbete al canal!